Tienes que atraparlo con las manos Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio la alegría Pa' seguir cantando Canto por si me muero Canto por si me caigo Le doy gracias al que escucha La bomba de mi canto Hay un coro, hay un coro que suena Dale gracias a la vida Hay mucho amor a quien te quiera Hay un coro, hay un coro que suena Dale gracias a la vida Hay mucho amor a quien te quiera Gracias a todos los barrios Que me ven ofrecer Gracias a el que me cuida De la cabeza a los pies Y tal en todo es pa' mí Y tal en todo es pa' usted La que no lo sacó un champán La que no se conchita el tren A la luz me dio mamá Pa' seguir al envidioso Quien merece amar Sufre con lo que yo gozo Campana y a un robo Y va con caraca y bumbum Suenaba el trombo Pa' rico que generoso Hay un coro, hay un coro que suena Dale gracias a la vida Hay mucho amor a quien te quiera Pero que rico suena Hay un coro, hay un coro que suena Dale gracias a la vida Hay mucho amor a quien te quiera Pero que rico suena Todo me parece bonito Pero que rico suena Todo me parece bonito No me olvidan el bajo el chiquitinico Todo me parece bonito Ay no, ay no Todo me parece rico Ahora ponemos nuestra lavanda Formando polki Pa' malanga Pa' que tú sepas que los chomas se te mandan Estamos chapallando Si te acabo la tinta planta Lo que me toca pa' tinte ahora Es pa' tinte en dos En dos Mano pa' arriba Toda mi gente si le gustó A la roja Oye ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? Grítate de adelante La banda está y se arrolla La roja Oye ¿Por qué tú lloras? Mami, ¿por qué? Grítate de adelante La banda está y se arrolla Lo mío pa' aquí Lo tuyo pa' allá Se dice coro Vamos a partir la naranja a la mitad Lo mío pa' aquí Lo tuyo pa' allá Dándole duro el bongo Vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad Vamos a partir la naranja a la mitad Y no pregunto ¿Por qué tú lloras? Vamos a partir la naranja a la mitad 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 Vamos a partir la naranja a la mitad